La familia Suazo, artesano de hamaca de Masaya, por más de 60 años vendieron sus productos de forma tradicional, pero hace dos años se abrieron al mundo utilizando el internet. Ahora comercializan en Australia, Estados Unidos, Puerto Rico, España y otros países de la Unión Europea gracias al comercio electrónico. Y para hablar de este negocio nos acompañan Sara Avilés, experta en marketing digital y comercio electrónico y además bloguera de Confidencial y de la empresa fábrica de hamacas Ramiro Suazo e Hijos, nos acompaña Elmer Suazo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Elmer, comenzamos hablando de la empresa en sí. ¿Cómo surgió la empresa? Tienen más de 63 años fabricando hamacas. Sí, bueno, esta empresa inició por mi abuelo, por medio de mi abuelo, hace pues en 1952. La forma de comercializar el producto pues era en Masaya meramente. Luego empezó a incursionar en otros departamentos pues del país de Nicaragua, Rivas, Chinandega, Managua visitó en aquellos momentos. Recuerdo todavía, me contaba pues cómo surgió esa innovación de él por crecer, por crecer su empresa, por hacerse conocer él y dar a conocer la hamaca en sí del producto pues que nosotros elaboramos. Es una empresa familiar, pero ¿a cuántas personas emplean? Es una empresa familiar en la cabeza pues en los puestos administrativos. Sí está lo que es la familia, pero aparte de eso, tenemos trabajando alrededor de 15 personas o hasta 30. Eso en dependencia de la temporada. ¿Cómo descubren ustedes la oportunidad que tiene el internet y el comercio electrónico para vender sus productos más allá de Masaya y de los departamentos de Nicaragua? Bueno, inició viendo otras empresas, no en Nicaragua porque están un poco, las pymes en Nicaragua son un poco pues, están dormidas en ese sentido. Entonces, este proyecto inició por mi papá, visionando pues un mercado diferente. Entonces, incursionamos en lo que es el comercio electrónico y así pues nos venimos dando a conocer más, haciendo nuevos clientes en otros países pues fuera únicamente de Nicaragua y hemos venido así un poco innovando pues en lo que es la manera de comercializar en sí el producto de la hamaca. Sara, ¿qué es el comercio electrónico y qué ventajas ofrece a pequeñas y medianas empresas como el caso de la familia Suazo? Bueno, es una excelente pregunta. Gracias por la invitación. El comercio electrónico es toda transacción de compra o venta que se realiza a través de un medio electrónico, en este caso el internet que es el medio fundamental. Las principales ventajas te diría que uno es que se rompe la barrera geográfica, es decir, pymes como las hamacas de Ramiro Suazo pueden vender en cualquier parte del mundo independientemente de que su sede esté en Masaya. Esa sería la principal ventaja. Posteriormente es que se superan todos estos gastos fijos, por ejemplo, de tener un local físico en el caso de que existe un negocio que funcione meramente en línea. Entonces, se vence por un lado la barrera geográfica y por otro lado el tema de los costos. Pagar luz, pagar alquiler, todo eso se supera. Y finalmente te diría que la ventaja es que el internet no cierra. El internet está abierto 24 horas, 7 días de la semana. Entonces la posibilidad de exportar tu producto, de potenciarlo en mercados internacionales es mucho más amplia. ¿Cómo funciona? Es decir, si hay una persona, por ejemplo, en Berlín, que quiere comprarse una hamaca para su apartamento en la ciudad y entra al sitio web de la familia Suazo, le gusta una hamaca, hace clic, ¿cómo procede? ¿Cuál es la transacción? Ok. En el caso del sitio de Hamaca Ramiro Suazo Hijo, es una plataforma muy intuitiva, es decir, que es bastante amigable al usuario. Entonces con diferentes clics, con pocos clics se puede realizar la compra. En este caso, lo primero que hace es entrar al catálogo, al catálogo de productos, elige el producto, tiene que registrarse porque tiene que ser un usuario fiable en este caso por el tema de la seguridad. Luego ya pasa al proceso del carrito de compra, al paso del checkout y llena los datos que pide la plataforma y luego ya está procesado el pedido. ¿Qué tan seguro es este tipo de comercio? Porque decía, por ejemplo, Elmer, que en Nicaragua las pequeñas empresas todavía están como, bueno, no sé si meterme en esto. ¿Qué tan seguro podría ser? Es seguro siempre que se cuente con una plataforma robusta. La plataforma es la tecnología en la cual se van a procesar estos pagos. Toda página de comercio electrónico tiene que tener un protocolo, protocolo de seguridad. ¿Qué es esto? Es un protocolo, una norma internacional que permite encriptar los datos. Cuando los encripta, lo que hace es codificarlos de manera que ningún hacker, por ejemplo, los puede interceptar, ya que son datos de tarjeta de crédito susceptibles a algún tipo de fraude. Además, existen otros elementos que permiten identificar que no sea una transacción fraudulenta. Elmer, ¿cómo les ha cambiado a ustedes el negocio, el hecho de meterse en el comercio electrónico? Bueno, ha sido un gran impacto para nosotros. Una nueva experiencia, una nueva empresa también, porque es un nuevo negocio, un nuevo local que tenemos ahí. Una nueva sucursal, se podría decir. Una nueva sucursal, exactamente. Entonces, ha sido de mucho beneficio para nosotros como mediano, como mediana empresa, ya que nos proyecta un poco más y nos hace vender más productos, tener más ofertas de intenciones de compra, conocen el producto. En realidad, de la región es una de las mejores. Entonces, mucha gente conoce, mira la variedad del resto de los países centroamericanos y mira la calidad de la maca nicaragüense. Entonces, aprovechando esto de la maca, del producto de nosotros, entonces incursionamos a hacer este lanzamiento. Y nos ha sido un buen impacto, pues, para nosotros, para nuestra empresa. ¿Siguen trabajando en el tema también del comercio tradicional? Es decir, ¿venden en locales en Nicaragua, las hamacas? Sí. Bueno, nosotros solo tenemos un local donde siempre ha sido toda la vida, desde que inició, desde 1952, estamos en ese mismo local. El edificio ha cambiado un poco, pues, va cambiando de repente, con nuevos proyectos ahora, pero ese es el único método. No vendemos en ningún otro lugar, pues, solo en Masaya, en el único local que vendemos. ¿Y qué precios tienen de las hamacas? Andan alrededor de los 800 córdobas, la más barata, a los 3.000 córdobas, dependiendo también del diseño, pues, porque hacemos también hamacas de diseño. Entonces, eso es un poco más caro. Sara, vos que sos experta en el tema del comercio electrónico, ¿cómo está Nicaragua en este asunto, comparado con Centroamérica y comparado con América Latina? Importante porque, por ejemplo, si hablamos de las cifras en América Latina, la Asociación de Comercio Electrónico Latinoamericano dice que en el 2014 se registraron más de 100.000 millones de dólares producto de transacciones en línea. Los principales países fueron Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia. Pero en Nicaragua existe una debilidad en términos de la norma jurídica. No hay un reglamento que por sí estipule cómo se deberían hacer las transacciones en línea. Existe un anteproyecto de ley de comercio electrónico y de firma electrónica, pero todavía no ha sido aprobado. Entonces, pienso que ese es el principal vacío. Es decir, no hay una norma que regule las transacciones en línea. ¿A quién se tasan estas transacciones? ¿Se cobran impuestos? ¿Qué hay detrás de ello? El tema de la seguridad. Entonces, hay muchos vacíos legales que, de alguna manera, están limitando que las pymes incursionen en estos mercados. Pero es importante que, de alguna manera, ya sea la iniciativa privada o pública, que desarrollen un anteproyecto lleve a su finalidad y se estipule como tal una norma que regule este tipo de transacciones. ¿Cómo entra una pyme en esta forma de hacer negocio? Es decir, alguien que está haciendo también otros productos artesanales, que puede ser como el barro, y lo quiere vender al mercado europeo, a Estados Unidos, a Centroamérica. ¿Cómo incursiona? ¿Qué pasos tiene que dar para poder abrirse en el comercio electrónico? Ya existen en Nicaragua varias empresas privadas que se dedican a gestionar, desarrollar, crear desde cero una plataforma de comercio electrónico. En este caso, lo primero que tiene que hacer es desarrollar un sitio web, así como cualquier sitio web, pero con la diferenciación que tiene que tener un catálogo de productos, el carrito de compras. En este caso, en Nicaragua, hay una entidad bancaria únicamente que ofrece un POS digital, que es diferente al POS físico. Entonces, se necesita un dominio, igual que en una página web, un hosting, que es el lugar donde se hospeda, donde se aloja la información, y el tema de la logística, y ahí quiero hacer un poco de hincapié. Hay algunos negocios que dicen, bueno, yo quiero incursionar en las metas en línea. ¿Qué es lo que sucede? Su estructura interna no les permite, es decir, no tienen procesos diseñados para vender en línea. ¿Qué pasa? Después que reciben un pedido en línea. ¿Cuál es el proceso? Hasta que ese cliente va a recibir a satisfacción ese producto. Entonces, es importante que las pymes estén logísticamente preparadas para lanzarse al comercio electrónico. ¿Es costoso meterse en esta forma de hacer comercio? Depende muchísimo del nivel de personalización que se requiere de la plataforma en sí. Es decir, si queremos una página que tenga más funcionalidad, que tenga un chat en línea, que tenga mucha más cantidad de productos, eso va a variar el costo. Pero hay empresas que lo hacen en Nicaragua de 200 dólares mensuales, y hay empresas que lo hacen con una tasa fija. Es decir, que lo hacen como por 2 mil dólares la plataforma en sí. El precio varía en cuanto al nivel de lo complicado y de los requerimientos que solicite el cliente. Emilia, ustedes están con sitio web y página en Facebook. ¿Cuáles son las referencias para que la gente los pueda buscar? Bueno, en sitio web estamos como www.hamacasramirosuazoehijo.online.com.ni. Y en Facebook estamos como hamacasramirosuazoehijo. Muchas gracias, Sara Hermel, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos veamos mañana en otra edición de esta noche. Que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias.